Ha salido un Partido Popular reforzado, ha salido un Partido Popular coaccionado y como bien ha dicho el presidente Feijóo, salimos a ganar, pero no a ganar el Congreso, salimos a ganar elecciones, que es lo que los españoles necesitan con un proyecto que es el mejor, que ahora mismo existe, que es el proyecto del Partido Popular. Y en eso estamos, en eso está trabajando la directiva actual del Partido Popular y esperemos que pronto pueda llegar a la Moncloa para gobernar. Más allá de la catarsis que supone un Congreso como este, en el que todo el mundo se aplaude y se van a gloria de lo que están haciendo, ¿usted cree que realmente se han cerrado las heridas que se abrieron en esta reciente crisis del PP? Yo estoy convencida que sí que se han cerrado, nosotros somos un partido maduro, un partido con una larga trayectoria en la cual han estado además todos nuestros anteriores presidentes del partido apoyando y arropando al nuevo líder que es Alberto Núñez, su hijo, y esperemos que sí que ya se cierren porque nuestro primer y nuestro principal objetivo es gobernar. Tenemos experiencia, sabemos gestionar y es lo que nos ocupa y nos preocupa. ¿Cómo va a hacer oposición Feijóo si no tiene acta de diputado? Pues lo hará desde el Senado y en el Congreso de los Diputados, pues el portavoz hará la oposición pertinente al gobierno, a Pedro Sánchez. ¿Están convencidos de que ahora sí, ya están en disposición de ser alternativa de gobierno? Lo llevamos siendo hace mucho tiempo, pero ahora con este nuevo proyecto, un proyecto, insisto, moderado, dialogante, más pronto que tarde, pero son conscientes de que ya no hay mayorías absolutas como en la época de Aznar y de Rajoy. No la hay, pero aspiramos y estamos preparados para ser la alternativa al gobierno de Sánchez y aunar al voto del centro-derecha como ya ocurrió hace muchos años con Aznar, que recordemos que aunó toda la sensibilidad del centro-derecha para poder gobernar y hacerle frente a la izquierda. En Aunar entendemos también que entra a pactar. Hombre, por supuesto.